Después de varios meses de espera y especulaciones, Maite Perroni y Andrés Tobar confirmaron que ya son papás. La actriz publicó una tierna fotografía en la que aparece su mano y la de su esposo entrelazadas, sosteniéndola de la pequeñita acompañada del texto. Bienvenidas las desveladas, los pañales, junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición, te amamos Lía. No se tienen más detalles del nacimiento de la bebé, ya que los padres decidieron mantenerlo en privado, pero los fans y medios de comunicación especulan que Lía llegó al mundo el pasado domingo 14 de mayo en Estados Unidos. Las felicitaciones y los buenos deseos por parte de amigos, fans y personalidades del medio artístico no se hicieron esperar. Entre ellos destacaron los de sus compañeros de grupo, Anaí y Cristian Chávez. Bebecita hermosa, bienvenida, te amamos, wow la sobri, escribieron respectivamente. Gracias por ver el video.